El cámaras Moa Cabrera Moa Cabrera Moa Cabrera Moa Cabrera Millones de peces rojos Se meten por mi ventana Es tan grande la humedad ¿Cómo están tus besos? ¿Quién los besará? ¿Cómo está tu risa? ¿Con quién se reirá? La mía se fue contigo Millones de bocas rojas Caminan por la calle Pero no quiero besar Se te ha olvidado, niña Aquí tu corazón Se te olvidó En santo domingo Gran amor En temperaturas altas Este amor Solo me quema Se te olvidó Se te olvidó Quien te miraba En santo domingo En santo domingo Se te olvidó En santo domingo 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 Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Niña aquí Perfecta Gracias, gracias Dele gracias a Dios Gracias, gracias Gracias a Dios Canta muy bien Bien, gracias Muy bien Tú eres de Navarrete, ¿no? Somos de Navarrete, sí Gran parte de la banda Sí Erradicado aquí en Santiago Desde el Falco, ¿no? Es realmente Ya se ha reivindicado El bebé Un filtrado Qué bien, qué bien Qué bien Hace buena música Tratamos, tratamos de hacer música Que le agrada a la gente Quizás con un concepto Un poquito bohemio Para Botar el golpe, ¿no? Sí Y esa parte Que necesitamos Recordar, remembrar O sea Música del ayer También contemporáneo Tiempo que lo he escuchado También educado Esa es la vida Que usted se merece, Nelson Tranquilo, o sea, viejo Tú me estás diciendo viejo No, no La vida que usted se merece Maldito viejo No, no Negro te iba a decir Negro viejo No, no viejo No me llegó a la mente Es que la edad va por dentro O sea, como tú te sientas Como tú te sientas La mierda en todos lados Que estás pa'l carajo ¿Dónde te consigue la gente Para contratar? Realmente, en todas Las plataformas digitales Dígase Instagram, Facebook, Youtube Arroba Moa Cabrera Y estamos para servirle Y en los teléfonos 849 860 2523 Tú habla también chulo Así También tu prio en chulo Es que tú sabes que El dominicano Especialmente si viene de esta parte El Cibao Completo Jamón, queso y pollo Ok Cualquier vacante Él es bueno, pero es un freco Cualquier vacante Sí, cualquier vacante Que tú tengas luego aquí Tú sabes que es una polifacética No, pero yo, pero ya, ya Ja, ja, ja Vamos, sí Oye, Arinelli Dije que estás fuerte No, no, pero No, no A empezar a ella jamás No puedo competir O sea, físicamente no llego O sea No, pero quizás tu mente Es mejor que la de ella No creo Ella está muy bien posicionada Sí ¿Qué canción va a cantar ahora? Realmente esta una canción Un cover De Manuel Medrano Un colombiano Se llama Bajo el agua Es para esas nenas Que se sienten queridas Y quieren que uno De la forma antigua Le diga que Estamos por ellas Estamos enamorados Bajo el agua Bajo el agua Bueno, el buzo de la canción Bajo el agua Bueno, el buzo de la canción En algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas Sobre el mar Quiero encontrar Otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volar contigo Voy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas Sobre el mar Quiero encontrar Encontrar otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino No porque no se cruce en mi vestido Pero tú ayer cambiaste mi vestido Me diste vida Mucha más vida Me diste fuerza En días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Sin ningún motivo Quiero volar contigo Fui alto en algún lugar Fui alto en algún lugar Gracias Buenas noches 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 Voy a notar.